Sí, ante el rumor hay incertidumbre, no solamente de los vecinos, los jubilados, los comerciantes, los usuarios de ese banco, que se iba a trasladar a una zona más cercana a Panamericana. Nada, pues nos acercamos al centro del viso, porque tanto integrantes de la Cámara de Comercio que ya estaban preocupados a la baja de las ventas, imaginate que cierren un lugar con tanta asistencia de gente. A la disminución de las ventas, imaginate que saquen eso y lo trasladen a Panamericana, el centro comercial o el centro de del viso se vería bastante afectado. Me reuní con la Cámara, con Gustavo Suárez, con vecinos, hablé con vecinos, algunos no estaban anoticiados de esto, y juntamos firmas con los comerciantes. Planteándole que existía la posibilidad de un traslado. Y escuché en medios radiales y televisivos que García de la bancaria había planteado una relocalización de la sede del Banco Provincia. Entonces, bueno, pedirle y hacer fuerza entre todas, instituciones, cámaras, vecinos, comerciantes, jubilados, de relocalizarse, que sea dentro de la zona urbana o del casco céntrico del viso. Si comenzó a juntar las firmas, ¿cómo pueden hacer aquel que quiera participar? Mirá, yo estoy personalmente, estuve el viernes, el sábado, juntando firmas, voy por los comercios comentándole esta situación. Ya te digo, es incierto, pero bueno, para plantear, no solamente que sea dentro, lo más importante es que sea dentro, esa búsqueda de una sede que sea dentro de lo que es del viso centro. ¿Se sabe aproximadamente cuántos años hace que está el banco ahí, instalado en el centro? No, no, desconozco, pero bueno, hoy me voy a acercar a hablar con alguna autoridad que me quiera recibir para explicarle esta situación, porque más allá de que estoy juntando firmas, también que me informen. Los comerciantes que sabían de este tema y que son usuarios del banco, habían también escuchado rumores. Así que bueno, pedir solamente unión entre todos para que esto no suceda. ¿En algún momento tenés pensado reunirte con García por ahí para que te dé más información que tiene sobre el tema? Sí, a través de una radio que es FM del Viso, 107.5, creo que me van a hacer una reunión, me van a ayudar, porque ellos trabajan mucho por la localidad, una reunión para, bueno, entre todos, tratar de hacer fuerza y que los vecinos de del Viso cuenten con su banco provincia. ¡Gracias!